En el día de hoy, bendice todos los hermanos que adicinen para servir el tema, Señor. Bendice los hermanos misioneros y la iglesia que mandan y toda la familia, todos los hermanos, bendice los. Bendice para que tengan este amor para ti, Señor. Bendice la iglesia de otro lado y también aquí, Señor, bendice el hermano Primar. Está ministrando aquí, Señor, para que puedan estar llenos del Espíritu, para que trabajen aquí, Señor. Bendice todos los hermanos para que tengan primero la palabra, amor y pasión para servir todo aquí, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, amén. Vamos a ver la fundación y la historia del Centro de Misión. Primero, el primer año, 1999, en el 4 de julio, la iglesia de la Misionera Cristiana de Manuel de Madrid. 1995, el 4 de julio, tuvimos el culto de la Misionera Cristiana de Manuel de Madrid. Van 35, el 9 de julio, el 4 de julio, el 18, mañana. Gracias인 Girlfils. Vamos a ver la 11gr. Vamos a ver la 11gr. ¡Gracias! 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 ¡Dios les bendiga! ¡No saben, no saben! ¡No sean tímidos! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ah, no me aman! ¡Gracias! 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 ¡Somos creyentes que creemos en Jesús como nuestro Salvador! Por eso somos un hermano y hermana, el Cristo. Y amamos cada uno. ¿Cree en Jesús? Si creen, somos hermanos. Diga, yo creo en Jesús. Yo amo a Jesús. Los hermanos que aman a Jesús son discípulos de Jesús. En ese momento, en la época de Jesús, siguieron muchos a Jesús. Y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿cómo creen que son? Y Pedro contestó. Él contestó, tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. La palabra Cristo es igual que la palabra hebrea, perdón, griega, Mesías. Es igual. En la época del Antiguo Testamento, cuando la gente sufrieron, siempre esperaron a Mesías. Mándanos a Mesías. Mándanos a Mesías, siempre decían. Dios escuchó el grito y mandó a Jesús a esta tierra. Jesús vino a esta tierra como Mesías. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¡Sí! Pero mucha gente todavía no sabe que Jesús es Mesías. Algunos solamente conocen a Jesús como un famoso. Pero según la palabra de hoy, Pedro contestó a Jesús. Jesús vino a esta tierra. Jesús viene a esta tierra como un Mesías, el Hijo de Dios. Repetimos Tú eres Cristo El Hijo del Dios viviente Repetimos otra vez Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Amén Pero después de esta confesión recibió gran bendición de Dios El versículo 18 dice que Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Aquí dice piedra, esta piedra dice la confesión de Pedro Es igual a esta confesión, Jesús es Hijo del Dios Y aquí dice que Todas las iglesias están fundadas por la confesión de Pedro ¿Cómo se llama esta iglesia? Dios es amor ¿Cómo se llama? Dios es amor Dios es amor Estamos aquí misma confesión, ¿verdad? Sí Jesús vino para salvarnos a esta tierra Por eso Jesús es nuestro Cristo Y el Hijo del Dios viviente Por confesar así, Dios nos agrada mucho Las personas que tengan misma confesión van a tener bendiciones que no podemos creer Vamos a confesar otra vez Señor es Cristo El Hijo del Dios viviente Yself Y这个 día Y el Hijo del Dios viviente Y el Hijo de Dios viviente Y el Hijo del Dios viviente espero que todos tengan misma bendición del pedro pero no es el chupo para el chico y yo era yo no para que sea más grande más fuerte vamos a hablar